Un nuevo desplazamiento afrontan esta vez tres comunidades en Sipí, sur del Chocó, luego de que enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas los obligaran a salir y buscar refugio en las poblaciones cercanas. Hace un mes, en Itzmina, 1.200 familias también se desplazaron por los mismos enfrentamientos. En la zona hay presencia del ejército. En la comunidad de Yipurdú tenemos aproximadamente 620 personas desplazadas y las otras comunidades hoy están en confinamiento. Exigimos al gobierno nacional que por favor haya un cese al juego multilateral para que esta situación de confrontación militar pueda mejorar.